bueno pues aquí tenemos con nosotros a la amante campeona de la supercopa de españa doña daniela domingos lópez batón de toda la vida qué tal hola muy buenas a todos es que es siempre que leo twitter vuestro me hacéis reír muchísimo con esa broma pero bueno aquí estamos no mira no voy a decir tu edad porque no pero no procede no sé si tú quieres decirlo pero tú estás segura de que esto está bien no sea la fecha de nacimiento es correcta 27 correctísimos 24 pensaba que era bueno y sin embargo y sin embargo por fin ahora te llega el momento de levantar a ti un título de poder ganar un montón y ver cómo nos levantaban otras ya te ha tocado qué tal la experiencia la experiencia dulce muy dulce de tener esa oportunidad de que el equipo ha comprado esa idea conmigo y me ha ayudado muchísimo fue algo en conjunto y yo creo que tiene el equipo que tenemos a día de hoy la verdad que se hace muy fácil y claro es que te ha tocado compartir vestuario durante muchos años con gente como Bea Mateos que llevaba aquí una década como Peque que estuvo otros diez como yo sí claro al final de repente no parece como que mira la nueva capitana la capitana llevas 300 millones de partidos con vorela y no había sido capitán aún entonces tienes esa prisión a lo mejor yo pensé que tenía que ganar porque a lo mejor sabe la gente y entonces hay una responsabilidad no porque tienes un la filosofía del club y tienes que pasar sobre toda la gente más joven y esa responsabilidad me gusta porque antes de llevar el brazalete yo también ya hacía de eso de una persona que a mí me gusta y vivo de fútbol sala hay que inculcar los valores y eso no hay negocio con o sin brazalete se te va a preguntar qué te cambia a ti en un partido pues es una final no en la que de repente pues tienes que ir tú al sorteo tienes tú que posar no para para las fotos que no me gusta aquí hay eventos hay que hablar aquí al cole al consello ayuntamiento no me gusta me tocó pero bueno es lo que veo a mis ex compañeros que que ejercía de capitán y al final aprende un poco de ellas y ya lleva tiempo aquí al final lo llevas bien ojalá todos tus problemas de la vida fuera tener que pasar por la foto verdad y hablar porque había ganado y hablar y hablar ayer me tocó en el caramelo y no me gusta nada preferiría volver a jugar otra final con 24 años después cuarto finales consecutivas claro lo que me lo comentaban hace poco y es verdad que aquí cuando empezamos el podcast yo creo que en el programa número 2 ganasteis la supercopa aquella de las rozas contra contra fuzzi hablamos con peque hicimos la broma aquella de venga cada que ganó un título burela claro quién nos iba a decir que se iba a convertir casi en una colaboradora fija del programa porque habéis ganado tanto en los últimos años que la llamábamos cada dos por tres y es verdad que a ti la voz te responde mucho mejor que a ella bueno intentó todo allí fue fue un año bonito yo creo que fue el debut de de jane la brasileña que tuvo que fue mvp allí en ese partido y nada de seguir seguimos sumando títulos copas resultados increíbles y hay que seguir yo suele decir que es la cosecha la cosecha ha venido muy buena y hay que aprovecharla porque después hay que volver a plantar es muy difícil somos de una zafra antigua y esa zafra se está acabando yo tengo conciencia que un poco tiempo tengo que retirarme ya el cuerpo ya pide y se nota muchísimo no me digas eso hay que hay que tener esa conciencia no de que a veces la cabeza quiere pero el cuerpo ya no va a responder y va a estar sufriendo y viviendo es una pista para mí que soy competitiva es muy complicado muy duro ya habrá tiempo para hablar de eso ahora haremos otra entrevista más tranquila con más tiempo que esta vez te ha saltado aquí de mala manera y hemos hecho un poco la broma hemos hablado no de esa primera capitanía y tal pero vamos a hablar un poco del partido de la supercopa porque claro tuvisteis que empezar contra fuzzi otro clásico con lo duro que es remontando otra vez penaltis que se puede decir ya de esos partidos y que has vivido ya que no te quedé por vivir bueno el partido empezó en el sorteo cuando sale el sorteo y te toca un fuzzi en la semifinal que vas a decir y los otros equipos contentísimo porque nadie quiere el vuela y nadie quiere el fuzzi entonces como te sientes entonces desde el sorteo ya estábamos teniendo más o menos la idea de cómo plantear el partido pero ya sabes que un partido se juega en el momento un partido muy duro jugadoras irene córdoba y laura que está en un nivel increíble como frenarlas complicado complicado vimos el partido irene córdoba es el futuro el presente y el futuro de la selección y de su equipo la suerte que el equipo de tenerla es muy muy grande y así que laura también ha dado un salto abismal fuera el gen competitivo que tiene el fuzzi con 4 con 5 con 6 con 7 es que da igual que esté en niveles muy altos y claro vosotras ya os conocéis tanto habéis jugado tantas veces que yo no sé si tú cuando se ponen ellas 2-0 muy pronto cuando luego sufrir la expulsión de silene y os hacen el 3-1 yo no sé qué pensaba que te pasaba por la cabeza si decías bueno hoy a lo mejor hoy no toca o si obtenga el partido 2000 ya era el partido 2000 ya hemos perdido ya hemos ganado empatábamos ganando de cuatro nos ganaron penaltis ya hemos vivido de todo entonces hasta que acaba el partido no puedes entregarse no puede decir nada y yo ya había vivido esa situación entonces yo miraba la cara de mis compañeros y sentía que podíamos aunque el fuzzi tuvo la oportunidad en la primera parte porque en la primera parte jugaron increíble tuvieron muchísimas ocasiones y un partido como ese si tú no metes ya sabes la vida es cruel lo pagas muy caro y yo creo que fue de esa forma y que se os pasa en el descanso que se comenta de este partido lo que decís joder estamos fallando mucho o no sabe fallando mejor sencillamente es que entraron ellas muy fuertes y es verdad que físicamente en la segunda parte no lo pagaron yo creo el descanso cuando ve que tus compañeros llega el vestuario y te dice venga que vamos que moriremos juntas que sí que sí que tal y el míster con la charla fue muy feliz en la charla fue muy muy feliz y muy asertivo y al final vuelves con esa motivación porque al final tiene dos caminos o echar la bronca y hundirnos más o decir venga empezamos desde el cerro nada está perdido y y fue lo que lo que abrazamos esa idea y y todas la mirada el conjunto todo de una irene samper que viene de un partido en la selección que vino mermada que ha hecho un esfuerzo abismal para llegar a la supercopa es que tú tienes que mirar y decir es que por ti tía tengo que hacerlo una emily que aguanta muchísimos minutos sabe en tía que que está y entra con otra actitud porque no hacerlo que ves este cambio lo notas entonces es una motivación muy grande y ponéis en práctica es ahí está el resultado no se ve se ve se ve ahora y se lleva viendo muchos años bueno y de ahí pasáis por penaltis vuestro rival en la final pollo que también haya vencido en penaltis yo creo que fue un partido muy distinto no sea no es lo mismo enfrentarse a fútbol si con todo lo que supone que contra un pollo no que que sabíais que ahí sí teníais el papel de favoritas y que la presión para ganar era era todo para vosotras y un pollo que venía de derrota con nosotros no hace poco habíamos jugado y el partido fue muy bonito para nosotros jugamos muy bien en su casa pero es una final una final nadie quiere fallar no y fuimos con esa mentalidad sí que éramos favoritas y lo abrazamos tuvimos muchísimas más ocasiones que ellas no estuvimos contundentes pero sí que abrazamos eso de que éramos favoritas y al final una jugada un corne y como una jugada de pilla como han puesto en la prensa y he tenido la suerte y he podido aprovechar de esa manera claro ya tú pues como buena jugadora joven verdad que está que está empezando aparece la cabeza aún trabaja muy bien si tienes una buena cabeza puedes pensar y está activa y se puede trabajar la clave ese es la parte mental tiene tienes que tener muy bien trabajada no no y de hecho el trabajo se ve no ya no sólo en el gol sino en que a vosotras mantenéis un ritmo durante los 40 minutos muy muy constante lo mantenéis primero con el empate no os volvéis locas lo mantenéis con el 1-0 que apenas le dais oportunidades apoyo es verdad que vosotras como tú decías falláis algunas porque verdad que elena hizo también una final increíble pero claro era un 1-0 este es un resultado muy corto si muy corto en cualquier momento cualquier situación un rechace ellas como portero jugador podía empatar y de ahí esa parte mental lo cambias y ellas vienen de empate a lo mejor tenéis y subidón y fue lo que pasó con nosotras con el fusil vienes de perder de estar perdiendo empate claro vas a los penaltis de otra manera entonces no nuestro medio era que que pasara eso pero la defensa estuvo muy bien cárida estuvo muy muy acertada también entonces fue un trabajo hay partidos que tú lo dijo de irene samper estuvo está emily pero yo creo que fue un trabajo un equipo de bloque sí además es una cosa que yo creo que este año también lo habéis ganado no un poco ese bloque y joder es que además estáis encajando muy pocos goles que siempre decíamos por él amaba mucho al ataque os lucía no a ti además en una posición como la tuya luce mucho no un poco alegre ofensivo porque porque puedes meter muchos goles pero es que además este año encajáis muy poco eso el trabajo en equipo porque a lo mejor peque se fue peque es era una grandísima jugadora y a lo mejor aquí había jugadores que deja esa responsabilidad y este año creo que la responsabilidad realmente en conjunto entonces cada uno va pillando esa ese rol esa responsabilidad de saber mira tengo que ayudar porque si no no llegamos y creo que hemos abrazado esta idea y está saliendo súper bien o llevamos a ir acabando porque no te quiero entretener mucho pero ahora que lo comentas claro había un poco de miedo del vestuario no eso al año uno post pequeño y todo lo que ella acaparaba cuando además en la champions perdéis en casa de decir ostras a ver si ahora esto si eso pasa por nuestra cabeza porque al final son jugadores que se van que han entrado y han salido con un pistón muy alto te imaginaba ahora día de hoy la responsabilidad de nuestra portera cuando se va a una portera que ha ganado todo pero si lo miras por otro lado con una motivación que cada una hora tiene que dejar su nombre su protagonismo entonces eso pinta muy bien pero sí que ha pasado en nuestra cabeza que a la salida de estos jugadores sí que que nos hace trabajar más y que no que no lo note su falta su ausencia pero que que tenemos que tener la nuestra y sigue con esta esencia que es del club más bien y además tú ahí tienes que ser una figura y no lo digo porque esté hablando contigo pero tienes que ser clave porque se han ido jugadoras muy veteranas ahora ha llegado una generación pues patricia antía irene de la propia emily que a lo mejor tiene más experiencia internacional pero pero tanto todavía es joven y lleva pocos años en el club tienes un poco tú no que hacer como esa transición no del bloque de vorela antiguo entenderme antiguo por decirlo de alguna manera a la nueva yo ya les dije a ella que quiero descansar que ya no tengo edad para correr y me hacen correr como como negra como decimos aquí no y no no escuchan son sabe y nada de intentar siempre predicar con buen ejemplo constancia dedicación trabajo el cuidar en tu vida en tu rutina entonces intenta siempre dedicar con buen ejemplo pero claro es que claro como le vas a pedir a benjamin button que no sé que no sé ejemplo cuando resulta que te pegas un montón de minutos en pista cuando sigues compitiendo igual que el primer día y yo como digo siempre digo sea como puede ser que una persona que sin medir un metro noventa seas tan dura es que yo te yo sea es dificilísimo a ti moverte cuando coges la posición es un trabajo de muchos años y a veces me cabreo con los hábitos porque a veces soy fuerte pero lo he trabajado lo he trabajado para aguantar el partido para aguantar el choque a veces es la persona a la otra jugadora la rival que no tiene esa fuerza porque no ha trabajado y a veces lo veo más injusto digamos así ya porque al final trabajo para eso para aguantar y soportar y muchas veces los hábitos lo ven con una fuerza excesiva y no lo veo así pero bueno es esa es la idea de intentar trabajar de yo intento llevar en plan broma a estar oa que tiene 17 años y cuando está entrenando le mira yo no quiero correr pero la cabrona me hace correr doblado entonces le echo la bronca y a familia hay que espabilar y descansar entonces hay que llevar así un poco de broma un poco en serio y la verdad que sí que las cosas van muy bien de esa forma bueno pues mira que lo has dicho que tú quieres descansar yo te voy a dejar descansar te agradezco mucho este ratito que te hayas podido pasar por aquí nada 24 ni 24 horas después de haber ganado el título de haber levantado esa copa como capitana así que muchísimas gracias y mucha suerte para lo que venga a partir de ahora gracias a vosotros por las palabras por la visibilidad con el deporte femenino nosotros nos gusta y necesitamos de personas como vosotros que que pone nuestro deporte en el mal salto y nada desde aquí estoy muy feliz agradecida con mi equipo de haber llegado donde llegamos y que eso no no para que que seguiramos dando la lata y hay que seguir y muchísimas gracias a todos vale un abrazo